Ahora te quiero pasar otro dato que tiene que ver con la comida, no, pero indirectamente, indirectamente. Hay ciencia y tecnología acá porque ya está funcionando en Chile una mesera virtual que maneja inteligencia artificial y según sus impulsores busca hacer el cerebro del servicio al cliente. La llamaron Ema y si bien todavía está en fase de entrenamiento, se espera que sea capaz de solucionar cuestiones típicas del rubro como reservar mesas o aclarar horarios de atención. David Vadillo, quien es Customer Operations Manager de Crino, lo que está en tras el software de Ema, nos explica cómo funciona su inteligencia artificial. Está basada en el árbol de decisiones, árboles de decisiones. Esto implica que Ema está entrenada para resolver todas esas preguntas frecuentes que el equipo de Delivery Gourmet fue recopilando en un largo periodo de tiempo. En esas fases iniciales se empiezan a recopilar todos esos datos necesarios para seguir entrenando a Ema y poder desarrollar todas las funcionalidades que se quieren implementar en un futuro cercano. Aquí quiero hacer un paréntesis y hablar sobre la privacidad ya que nosotros almacenamos ciertos datos de los usuarios, datos que no son sensibles, pero estos datos no se comparten con nadie y solo se utilizan para entrenar a Ema, es decir, solo los conoce Ema y el equipo de desarrollo. Bueno, importante lo de los datos. Bueno, y de esa forma Ema cumple el rol de metre, mesera e incluso post-venta, pero la ambición, según nos contaron, va más allá, que sea capaz de orientar a los consumidores respecto de sus pedidos con sugerencias. Por ejemplo, aprendiendo el comportamiento y gusto del cliente. Vadillo con más detalles sobre lo que espera lograr a futuro. Con las fases iniciales de Ema se recopilan todos estos datos y se entrena Ema para ser cada vez más humana. Esto quiere decir que Ema será mucho más anticipativa, proactiva y será mucho más inteligente. Aparte de esto, Ema ayudará a reservar mesas, hacer pedidos, sugerirte platos dependientes de tus gustos, te va a ayudar para saber dónde el restaurante es cerca. O sea, realmente Ema se convertirá en una amiga del usuario a la hora de ordenar. También se preocupará por cómo fue la experiencia del usuario para poder mejorar los servicios de delivery gourmet y de esta manera también mejorar los servicios que Ema también está prestando. Bueno, hoy esta mesera virtual funciona seleccionando botones de alternativas, pero lo que nos describía el representante de Crino será luego, mediante una conversación abierta entre cada cliente y el robot. ¿Qué tal? Ahí está entonces la mesera Ema, uno de los tantos avances entonces. Ahora la tecnología entrando también en el rubro gastronómico. Oye, sí que andas en...